Aumenta a 25 el número de muertes por el nuevo coronavirus de China. La Comisión Nacional de Sanidad informó este viernes que a lo largo del día 23 se certificaron ocho nuevas muertes y 259 nuevos casos que aumentan la cifra de contagios a 830 en todo el país. La información que fue dada a conocer en las primeras horas de este viernes también agregó que por primera vez uno de los fallecimientos tuvo lugar en la provincia de Hebei, región que circunda Pekín, fuera de la provincia de Hubei, cuyos accesos permanecen cerrados desde este jueves para evitar una mayor propagación y en donde todas las víctimas se habían registrado. Las autoridades sanitarias mencionaron que al menos 177 pacientes se encuentran en estado grave, mientras que 34 han sanado y han sido dados de alta. La Comisión Nacional de Sanidad también indicó que dos de los tres casos diagnosticados en Tailandia se han curado, así como el de Japón. Además, señaló que hay un caso en Estados Unidos, uno en Singapur, dos en Vietnam y otro más en Corea del Sur, donde se han implementado tareas de limpieza y sanitización de zonas comunes. La Organización Mundial de la Salud optó este jueves por no declarar de momento una emergencia internacional ante el brote, aunque pidió a China que aumente la vigilancia ante una epidemia de alto riesgo regional y global.